2 Bueno, y cómo se encuentra el estado de Varinas, cómo estuvo ese cierre del primer semestre, cómo fue esa reincorporación a la actividad laboral después de todos los hechos generados por las elecciones y qué perspectiva hay para este segundo semestre y las preguntas, queremos tener temas que queremos abordar con Janet Díaz, coordinadora de Fede Cámaras en el estado de Varinas. Janet, bienvenida nuevamente a 2 más 2, lamentablemente ayer no pudimos hacer contacto con usted y le pregunto, ¿cómo se encuentra en este, cuál es el balance que puede hacer del comportamiento del sector industrial y comercial de Varinas al cierre del primer semestre de 2024? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde esta tierra llanera. Para mí es un placer, bueno, hablar de este estado, así como hacerles un resumen, que básicamente es lo que les quiero mostrar de esta economía que surge dentro del estado, fíjate. Bueno, nosotros, los sectores empresariales dominantes dentro del estado es la ganadería, la producción agropecuaria que está en crecimiento constante. Otros sectores como el comercio e industrial están en declive. En estos últimos siete meses aproximadamente, unas 400 empresas han cerrado debido a problemas de servicios públicos e inclusive impuestos. El cobro de altas tasas de impuestos municipales pues ha llevado a inoperar estas empresas. Pero a pesar de esta situación, algunos emprendedores continúan buscando crecer. Cabe destacar también de que es la empresa privada, el sector privado, quien ofrece los mejores salarios que mejoran el poder adquisitivo de sus trabajadores. Recordemos que estamos entrevistando a Janet Díaz, coordinadora de Fede Cámaras Varinas. Janet, y también con respecto al tema inmobiliario. Yo en estos días conversaba con uno de los presidentes aquí de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana y sí nos corroboraba que se había experimentado previo al evento electoral una reducción de los precios de algunas viviendas en algunos sectores y regiones del país. Diferente el caso, decía, del tema del metro cuadrado comercial. En Varinas, ¿cómo se vive el momento para buscar una vivienda propia o de alquiler en la actualidad? Bueno, fíjate, actualmente tenemos muchas ofertas, pero también tenemos movimiento constante. Yo pienso que es debido a varios factores. Número uno, bueno, el crédito que está aportando el mismo propietario del inmueble está dando facilidades para que la gente pueda adquirir. Segundo, hay venezolanos, en especial barineses, que están fuera del país, que están queriendo adquirir sus inmuebles en Venezuela. También tenemos los créditos institucionales que están otorgando, como por ejemplo los de PDVSA. La gente tiene sus facilidades también de adquirir. Y bueno, ese movimiento está constante. También aunado a que los alquileres comerciales están bajos y que ayudan también a facilitar ese movimiento a estos emprendedores que quieren seguir avanzando en el país, en nuestro estado especialmente. Es Janet Díaz, coordinadora de Cámaras Varinas. Janet, en lo que tiene que ver con mejoras en la vialidad agrícola, tomando en cuenta justamente que es una de las constantes en esa región llanera, ¿cómo se encuentra? Digamos, han habido mejoras, tomando en cuenta que ya inició el periodo de lluvia y obviamente hacer refacciones en la vialidad se hace más complicado. Bueno, para comenzar, este es un tema sumamente interesante porque, bueno, Varinas es el estado, es un estado netamente ganadero y agrícola, ¿verdad? Fíjate que nosotros dentro del estado, bueno, tenemos el rebaño bovino más significativo del país, que asciende alrededor de unos dos millones de animales. ¿Verdad, Varinas? También tiene, cuenta con aproximadamente 35 mil productores agropecuarios y, por supuesto, para ellos tener acceso a sus fincas, las vialidades han estado en mal estado. Pero mira, últimamente, con la ayuda del estado e inclusive la ayuda de ellos mismos en acuerdos mutuos han comenzado a mejorar las vialidades. Pero a pesar de eso, siguen los mismos problemas como, por ejemplo, el tema del combustible, el tema del dice, que también a pesar de que han habido acuerdos con el gobierno para facilitar el combustible, en Varinas tenemos cinco parques industriales y es difícil el acceso a los 14 municipios. Entonces, es por eso que ellos todavía siguen con problemas con respecto al dice. Ahora, cuando en un momento hubo una iniciativa para medir la evolución de los precios, de la economía, de los bienes y servicios, alimentos, por estados, aunque sabemos que el Banco Central lo hace, aunque no siempre sean publicados, veíamos que en Varinas, en Apure, los estados llaneros, que son ricos, vamos a decir de alguna manera, en producción de alimentos básicos, fundamentales, los precios eran obviamente inferiores, un 25, un 30% menos que en Caracas, en cuanto a leche, a quesos, a carne. Esto permanece así. ¿Cómo está el nivel de vida para el que vive en Varinas, por ejemplo? Sí, por supuesto. El poder adquisitivo. Claro, no, es que bueno, el poder adquisitivo, bueno, vuelvo y te repito, ¿verdad? A través de los trabajadores de la empresa privada, pues tienen un poco de beneficio porque los salarios son mejores, pero si hablamos de los productos básicos, por supuesto que en tema de producción de carne y queso, aquí tienen que ser más económicos porque estamos produciéndolos nosotros mismos, siempre la cadena, ¿verdad?, del transporte a llevarlos a los otros estados, pues incrementa mucho el valor, pero aquí siguen estando relativamente más económicos. Es Janet Díaz, coordinadora de Fede Cámaras Varinas. Janet, ¿cómo se encuentra en este momento la conectividad aérea hacia la capital, Varinas? ¿Te refieres a transporte? ¿Transporte aéreo, vuelos comerciales? Sí, perfecto, perfecto. ¿Cuántos vuelos diarios? Tres vuelos lunes, miércoles y viernes, y tenemos cuatro vuelos que entran y salen de Varinas semanalmente. ¿Con Conviasa? Tenemos con Conviasa y tenemos con Estelar. Ah, con Estelar. Y básicamente con Maiketía, por supuesto. Sí, Maiketía. No, también viajan a Margarita y otros estados del país. Ah, importante. Mira, hay otro tema que, digamos, de los primeros estados llaneros que empezó a impulsarse el tema turístico, están ustedes, son famosos los rafting, las posadas. Ahí tienen varias posadas que están dentro del círculo de la excelencia. ¿Cómo ha ido creciendo esa actividad turística en esa región? Bueno, no está a lo que quisiéramos, pero sí tenemos granjas y fincas agroturísticas bellísimas, que los invito al Estado a conocerlas, así como rutas del chocolate y del cacao. Acuérdate que nosotros también producimos cacao y café y existen unas rutas turísticas bellísimas, bellísimas aquí al pie del Monte Andino. Bueno, las granjas, siempre tenemos visitas de todas partes de Venezuela, inclusive del extranjero. Esperamos, bueno, que este año siga mejorando, mejorando gracias a los vuelos comerciales que tenemos, pues seguimos atrayendo gente hasta el Estado. Ahora, ¿cómo es? ¿Ustedes limitan? Recuérdame los límites de Barinas ahorita, para hacerte después una pregunta. ¿Apure? Ah, tenemos Táchira, Mérida, Apure, Portuguesa. Ok. Mérida, por supuesto. ¿Con Lara también no? No, Lara sí, sí está un poco más retirada. Ok. Es para saber si tienen con alguna de estas otras entidades algún idea o proyecto de polo comercial, un eje a lo mejor turístico también, porque ¿qué pasa? Ahí ahorita mucho la iniciativa se está dando de que la gente se alíe, haga circuitos como en el Páramo de la Culata, por ejemplo, en Mérida. Y quizás hasta interestatales para que pueda ir un turista que sepa que va a ir para acá, para allá, o una persona que vaya a hacer un trabajo de este u otro modo y que pueda visitar estados que son vecinos. Claro, fíjate, en estos momentos la Cámara de Turismo está en constitución, en el Estado. Entonces, esperemos terminar de constituirla para comenzar a hacer todas esas alianzas de las que estás hablando, porque sería genial que un extranjero pueda venir no solo a Margarita, sino que también invita a conocer los llanos del Estado, ¿me entiendes? Los llanos de Venezuela, que tenemos las portuguesas, tenemos a Pura, tenemos a Varinas, tantas cosas que hay que ver. Y bueno, Varinas cuenta con el rastin, que hay muy pocos en Venezuela. Nosotros tenemos un río, muy ríos caudalosos para hacer este deporte. En lo que tiene que ver con la entrada en vigencia de la ley de pensiones, ¿cómo ha ido ese proceso de adecuación? No, no lo hemos manejado nosotros mucho con respecto a él, la verdad que no. Y en la parte referida a armonización tributaria con los municipios que están en el Estado de Varinas. Sí, bueno, ahí sí tenemos bastantes quejas por parte de los comerciantes, emprendedores, porque sí es fuerte. El tema de los impuestos municipales es realmente complicado para ellos. Cuando hablas para... Como el déficit de los servicios públicos, porque es que una cosa, conjuntamente con la otra, pues atacan el comercio, ¿me entiendes? Les atacan este grupo de empresarios, industriales, que realmente su producción se vuelve o se produce en tres o cuatro horas, que es lo que puedan ellos salvar del día. Es complicado. Y en ese sentido, digamos, pero hay algunos municipios, por ejemplo, en el caso de la capital de Varinas, ¿cómo se encuentra justamente esa armonización tributaria? Alto, alto. Tenemos muchos impuestos y, bueno, tenemos también problemas con el aseo urbano, ¿verdad? Son muchos, no nada más aquí en la capital, tenemos también el tema de los municipios, ¿verdad? Son muchos impuestos que les dificultan a ellos porque, a pesar de que, fíjate, ellos son los que tienen, el sector privado es el que tiene el mejor sueldo. Entonces, no es solo pagar a su local, pagar a sus empleados, sino que también tiene que pagar una serie de impuestos que han venido uno detrás de otro. Es fuerte. Y la parte referida al servicio eléctrico, ¿cómo se mantiene ese suministro? Bueno, en estos momentos está un poco estable, pero estuvimos con días muy difíciles, muy difíciles, que teníamos hasta dos y tres cortes al día. ¿Y eso en todo el Estado o básicamente? En todo el Estado, en todo el Estado. No, y en toda Venezuela, porque eso no se puede ocultar. Claro, claro, no. ¿Cómo están las vías agrícolas y también las vías... Ay, se le cayó la señora Janine. Quería preguntarle, aprovechando que estamos haciendo esta revisión, hemos invertido tiempo esta semana en revisar también, darle voz a la Venezuela adentro, pues la Venezuela verdadera, porque nosotros vivimos en una mezcla de una Venezuela que tiene de todo un poco, pero queremos saber qué pasa en las regiones y quizás hasta la más remota es nuestro interés, como siempre, en 2 más 2, darle voz. Entonces, conversamos con Janine y queríamos preguntarle también cómo estaba la vialidad, la vialidad agrícola, también la interestatal, la propiedad del Estado, porque, bueno, no tenemos como... Yo hace muchísimo... Yo no voy a Varinas, creo que nunca... No sé si fue una vez en la vida. Bueno, ella al inicio, ¿te acuerdas que yo le pregunté por la vialidad agrícola y ella...? Ah, no, 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 no precisé esa... Sí, pero bueno, pero falta el resto de la vialidad, ¿no? ¿Cómo está el resto? Ah, porque Janine, que ya una vez he comentado que me recuerda, Andrés, que comentaste en esta larga entrevista al principio la vialidad agrícola, también con respecto a la vialidad que te conecta para llegar a Varinas, para pasar a los otros estados, la interna, en la ciudad, ¿está suficientemente en buen estado? No, 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 la vialidad no está en buen estado en ninguna parte. Y sobre todo aquí en Varinas, tenemos mucho déficit con respecto a la vialidad. Pero eso incluye, digamos, por ejemplo, la vía principal que viene desde Portuguesa. No, las autopistas están en buen estado. Esa creo que se llama autopista José Antonio Páez, si mal no me equivoco. Sí, 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 las autopistas y las troncales están en buen estado. Y siempre están en reparaciones. Recuérdate que ahora tenemos bastantes peajes. Y los peajes son aportes para justamente distribuirlos en ese tipo de vialidad. ¿Les han sido útiles los peajes? Sí, sí han sido útiles, la verdad. Esa es la vialidad interna la que está en mal estado. ¿Y esas están bajo competencia de la gobernación, los peajes? Algunos. Algunos. No, te hago la pregunta porque tomando en cuenta que en Varinas la gobernación está bajo la oposición, hay regiones donde la competencia del cobro de peajes lo tienen directamente las gobernaciones y en otras que no. Sí, sí, por eso justamente, es así. Pero bueno, el hecho es que ha funcionado y creo que ha funcionado a nivel nacional, porque últimamente he estado recorriendo otros estados y la vialidad está relativamente bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Janet. Era Janet Díaz, coordinadora de Cámara. Antes de irme, quiero hacerles una invitación a Varinas. ¿Cuándo van a venir a comer carne asada a Varinas? Ah, bueno, pensé. Gracias, en nombre de Dios, ahí estaremos. Ahí está, ahí seguramente, y ojalá podamos transmitir el programa de Varinas. Ay, claro que sí. A principios de año lo hicimos desde portuguesa, entonces bueno, ese es parte de los propósitos que tuvimos cuando iniciamos este programa, ya va a ser hace casi cuatro años. Bueno, se los dejo de tarea. Vale. Gracias, Janet. Lo apunten por ahí. Anotado. Anotado. Gracias por la hospitalidad. Muchísimas gracias, Janet. Bueno, era Janet Díaz, coordinadora de FECA.